Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que eso no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valoraran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!